ecuatorial, va a hablar un poco de la problemática y cómo ha llegado él a estas conclusiones en sus películas. Doy la palabra a un segundo a la curadora del programa de arte, Marina Galvani. ¿Me escuchan todo bien? Sí, perfecto. Así también, bienvenidas y bienvenidos a esta charla. Es la primera vez que tenemos una charla de esta exposición en español. Y soy muy feliz que nuestro amigo ahora, Juan Pablo Ezzono, va a presentarnos su trabajo y también que nuestro colega Martín y amigo también volvió en la segunda charla para hablar del aspecto también de género y de la importancia de la educación. Como Carlos decía, soy la curadora del programa de arte del Banco Mundial y este proyecto es un proyecto de equipo. Estamos trabajando sobre esta exposición que empezó como un concepto de la exposición nofísica. que se transformó en una exposición virtual por la pandemia. Trabajamos para este proyecto desde el 2017. Es un proyecto muy largo donde invitamos uno o dos artistas por país de la África subsahariana para discutir sobre aspectos sociales de sus sociedades a través del arte. En ese sentido, creo que Juan Pablo es un caso maravilloso porque todo su trabajo tiene un contenido social muy fuerte. Toda la exposición presenta artistas emergentes, jóvenes y mujeres especialmente, porque pensamos que es esencial para el futuro del continente que tenemos las voces de todos y de todas. Así que son artistas que son muy participativos en su sociedad con sus trabajos de pintores, de poetas, de cantantes y de director de cinema también como Juan Pablo. Bueno, agradezco muchísimo su presencia y ahora, Carlos, te paso el micrófono. Muy bien, Marina, muchas gracias. Tu español excelente, se entiende perfectamente todo lo que estás diciendo. Juan Pablo, voy a empezar ahora con el slideshow y voy a seguir tu pauta para que vayas explicando y nos vayas hablando un poco después de cada video y después de cada slide, si te parece. Me parece bien. Si quieres dar una introducción de ti mismo, adelante, por favor. Bueno, yo nací el 30 de junio de 1981 en un poblado que se llama Bealló, 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 Sobo. Y bueno, toda mi vida lo he pasado un poco por los salesianos, con los sacerdotes, con los sacerdotes, en los centros juveniles. Y mis estudios también han sido ahí entre centros juveniles, centros culturales. ¿Y qué les cuento? En el año 2000, bueno, antes de todo, antes de que se me venga el tema de estudiar cine, hacía teatro. Yo soy actor de muchos años, actor de teatro y director de muchos, de algunos grupos teatrales. Aquí en Malabo, ¿no? Gané varios premios al mejor grupo teatral. He participado muchos años, casi, os puedo decir, como 10 años, porque estamos hablando de 91. Yo ya me iba al Centro Cultural Hispano-Guiniano, que ahora se llama Centro Cultural Español. Me dijimos, vamos a pie. En esa época no había ni caracteres ni luz ni nada. Ahí vamos apartando todo con chacletas rotas. Y vino un cooperante en el Centro Cultural, que se llama Pedro, que él había estudiado audiovisuales en España. Él es español y a él se le ocurrió empezar a grabar nuestras obras teatrales. Y ahí es donde, esto es muy interesante. Porque al final, esto luego lo podemos ver. Aquí podemos contar más historias. Lo que hacemos en el teatro pasa en el momento. Incluso si volvemos a hacer la misma obra, nunca es exactamente igual a la anterior. Pero lo que ya está grabado, ya está grabado. Ahí me pegué detrás de Pablo de Pedro y empecé a ver cómo él grababa. Y lo tenía claro. Tenía claro que yo quería estudiar cine. De hecho, cuando me voy a España consigo mi tío, mi tío padre. Vivía en Valencia, llevaba muchos años ahí. Él me dice, si apruebas, te hago venir a estudiar aquí en España conmigo. Empecé a, bueno, ya sabéis, esas promesas siempre ayudan mucho a los chicos. Hice mucho esfuerzo. Y al final conseguí irme a España. Y de hecho, en la embajada de España en Guinea, cuando estaba relleno la ficha, la recepcionista me dice, oye, tú, ¿qué vas a estudiar en España? Yo digo, voy a estudiar cine. Y dice, ¿cine? Y yo digo, sí. Esa se llama Paloma, la chica. Se llama Paloma. Y dice, ah, sí, muy bonita, bien, ¿qué has cogido? Y dice, ¿y tú, qué vas a hacer? Digo, no, no. Algún día va a valer hacer cine en Guinea, pero yo voy a aprender para mirar el señal. Ahí es cuando me voy a España. En el año 2003. Y si tuve unos pequeños problemas con mi tío, porque mi tío no estaba de acuerdo que yo estudié la cine. No, 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 él no estaba de acuerdo. Pero él decía, lo tenía claro, él decía que era carrera de vagos, carrera de fumadores. De hecho, incluso, estuvo tan enfadado conmigo, porque yo estaba empeñado, aunque quería estudiar cine, el que llama a mi madre. Nos está hablando del año 2003, donde la llamada de Guinea a España costaba muchísimo. Él llama a mi madre y le dice a mi madre, habla con tu hijo, porque no quiere estudiar. Él dice que va a estudiar cine. Y el cine es para los drogadictos, para los fumadores. Eso no es carrera. Me acuerdo, en plena noche, hablo en hora de español a las 11, por ahí la noche, me llama mi madre llorando. Mi madre, pero llorando. Papá, por favor. Hablando en fan, en nuestra lengua materna. Papá, por favor. Has ido a España a estudiar. ¿Por qué vas a meterte ahora en fumar drogas, fumar manga? ¿Qué es esto, mi hijo? Por favor, no nos hagas esto. Eres el futuro de nuestra... Digo a mi madre, ¿pero cómo que estoy fumando? Yo no fumo. Yo no me drogo. No es solo quiero estudiar cine. Yo me acuerdo que mi tío estaba tan cabreado, caliente conmigo, de tal suerte que acepté estudiar ciencias políticas. Sí. Sí. Y en plan, bueno, para no tener problemas, acabo de llegar. Si empiezo a tener problemas ahora, ¿qué voy a hacer? Y me acuerdo que a seis meses de empezar a estudiar ciencias políticas, pasando por la calle, encuentro un cartel que pone Escuela de Cine... Escuela de Cine, no Cine de Valencia. Si usted quiere aprender cine, esta es tu oportunidad. Y era la... Ellos iban a hacer ya la segunda generación de la escuela. Yo dije, ahí que sí que me muero. Aquí. Me voy a casa... No sé cómo... Porque... A ver, no dolía porque aún me había encontrado escuelas. De hecho, me fui a la Politécnica de Valencia, a la universidad, Politécnica de Valencia, y les dije que quería estudiar Dirección Cinematográfica. Y el rector mayor me dice, mira, si tú quieres estudiar cine, cine, no es aquí en la universidad. Busca una escuela de cine. Porque nosotros aquí en la universidad tenemos que enseñar imagen y sonido. O mucho audiovisuales. Pero si quieres estudiar cine, busca una escuela. Entonces, esto ya lo tenía ahí en la cabeza. Y cuando veo la escuela de cine, ya estaba más desesperado. Porque cuando mi tío me decía que no quiere que yo estudie cine, aún no había visto una escuela. Entonces, ya me estaba acomodando. Digo, bueno, estudio Ciencias Políticas, así no peleo con este hombre. Y cuando consigo ver la escuela, yo ya no sabía qué hacer. Me acuerdo que le tenía en casa a mi tío y no sabía cómo decirle que ya he visto una escuela. Decirle. Lo conté a su mujer, a mi tía, le dije, ya he visto la escuela, ya he visto lo que quiero estudiar. Pero yo sé que el tío no está de acuerdo. Ella me dice, no pasa nada. Lo que tú decidas, yo estaré contigo. Así yo decido salir de la casa de mi tío. Sí, consigo, sí, decido salir de la casa de mi tío. ¿Para qué? Para poder estudiar cine. Y que él, porque él decía que en su casa yo no quería estudiar cine. Si yo quería estudiar cine, tenía que buscarme la vida. Y decidí salir de su casa. Pero eso sí, comía en su casa, pero dormía en mi apartamento porque me fui a una casa que compartía con otros chicos y nos salía un poco barato. Eso sí también, hay que decirlo. Hubo meses que me quería sin dinero y recurrí a él. Me decía, me dijo de todo, de todo, de todo, de todo, menos guapo, pero me dio el dinero para pagar el mes. Eso sí que hay que decirlo. Menuda aventura, Juan Pablo, menuda aventura. Bueno, espero no cansaros. Voy a intentar cortar. Es que mi vida, la verdad, es un poco larga. No, no, se nota que has sufrido bastante para llegar a donde está en este momento. Increíble la historia, de verdad, Juan Pablo. Si quieres continuar, dime. Sí, voy corto, corto rápido. No, no, adelante, adelante, adelante. Yo solamente estoy avanzando un poco para esperar el slide cuando tú me digas. Bueno, pues, sí, el tema es que yo consigo, como siempre he cantado en el coro, el coro de la iglesia, y he sido animador, animador cultural, animador sociocultural, entonces me voy a una iglesia donde me pongo a formar a chicos, a hacer un catequista con ellos, y la iglesia empieza a pagarme 150 euros que yo dedicaba íntegro a la clase. Sí, y así, hasta el año 2007, a modo para no cansarnos, al año 2007, termina, porque opté, a ver, había dos modalidades. Tú podías estudiar cine, una carrera completa de dos años, y lo terminas, y la otra era estudiar por módulos. Entonces, por módulos te duraba más tiempo, porque yo estudié en la escuela de cine, en el Mocine, tres años, por módulos. Módulo de iluminación. ¿Por qué opté eso? Porque yo tenía claro que en Guinea yo no dejé a nadie haciendo cine. Y si yo quería hacer cine, tendría que enseñar. Por eso preferí aprender bien cada cosa de manera básica, para luego tener todo ese conocimiento y ponerlo a enseñar. Yo creo que ha funcionado, porque hemos hecho algunas cosas que os están gustando, y así fue. Y en 2007, termino la carrera, y cosas de la vida, hubo un festival de cine en Valencia, festival de cine de la integración, tercer festival de cine para la integración en Valencia, en el año 2007, que un amigo me animó a participar. De hecho, él llevó la película, yo ni fui. Él hizo todo, y yo le decía, esto ni siquiera está bien hecho, no está bien, no es profesional, es una cosa de clase. Lo llevó, y el corto ganó mejor cortometraje en esa edición del festival. Sí, no está desnuda. No sé, no creo que no sé si va a ver, es por no ver. Y así, así empieza mi vida cinematográfica. Súper, súper. Y desde 2007, hasta hoy. Y siempre estoy entre el Ministerio de Cultura, el Ministerio de Información, aquí en Guinea, desde 2007 siempre he trabajado en audiovisuales. Es poco material que hay, pero siempre he estado. Súper, muy bien, muy bien, Juan Pablo, te felicito, la verdad. Es una carrera brillante lo que has cultivado. Si no te importa, empezamos ahora y ponemos un poquito de cómo se hizo la película de Milu. Unos segundos para luego saltar a partes de la película para que todos la podamos ver, compartirla contigo y que tú nos hables un poco sobre cómo fue tu experiencia desarrollando esta película. A ver, Milu es parte de mis aventuras para ver si ya puedo rodar un largometraje. He hecho, de hecho, lo que hice antes es formar, formar a jóvenes. Desde 2009, que me vine a Guinea, hice un primer taller de formación, que el resultado fue el cortometraje Teresa. Si en el año 2010, la ministra, que era Germina Mercuí en ese momento, la volvía a decir, oye, señora, para que los chicos tengan constancia, ¿por qué no hacemos otro taller? Lo aceptó, volvimos a hacer otro cortometraje y ahí es donde sale el resultado de La Familia. Después de muchos años, porque todos esos cortos que he ido grabando con los chicos, era un poco para crear equipo. Quería tener equipo, pero el intervalo, hay más cortos que no habéis visto ahí, pero el intervalo de tiempo y las necesidades, porque como no podemos vivir de hacer películas, entonces cada año que tenía oportunidad de poder grabar algo, ya me faltaban 3, 4 o 5 técnicos. Y tenía que empezar a enseñar de nuevo a los que han venido, porque los que ya sabían, habían ido a buscar la vida por ahí. Por supuesto. ¿Cómo se surge Milu? Muy bien. Bueno, a continuación vamos a poner un pequeño segundo de la película, de cómo se hizo la película de Milu. Sí. Si querés, os comento un poco. Este es un poblaro que se llama Cucumbá. La previsión era grabar cinco días. Teníamos el plan de grabar cinco días, pero se nos ocurrió grabar este tiempo, y era tiempo de lluvias. Sí, era tiempo de lluvias. Ahí veo cómo están usando las hojas para la cámara de la lluvia. Sí, es porque era tiempo de lluvias. Y la verdad, esto que veis aquí, lo grabamos en vez de cinco días, esto lo grabamos en dos días. Un día en el poblado y otro día que tuvimos que falsear en el poblado, porque la parte del poblado dueve mucho más que en la ciudad. Entonces, tuvimos que falsear parte de una zona de la ciudad parecida al poblado. Con eso, hasta aquí en Guinea, mucha gente no sabe distinguir si estamos en la ciudad o aún seguimos en... Entonces, todo fue en dos días. Increíble, increíble. Eso de falsear los escenarios porque te faltaba la lluvia, está muy bueno ese cuento. Sí, lo tuvimos que falsear. Si no, no había, no llegábamos. No llegábamos. Hay un barrio, un barrio Bañé, aquí en Malabo, es donde... Sí, sí, sí. De hecho, los planos son muy cerrados. Porque si los abro, es más fácil que uno descubra que... Oye, este es de la ciudad, ya no estamos... Es barrio, la ciudad, un poco allá, pero ya no estábamos en el pueblo. Fue grabación en dos días. Me surge en mí lo que... Me surge en mí lo que... Si puedo contaros, ¿no? Porque yo tengo... Soy hermano de siete hermanas. Sí, siete hermanas. Y tres de mis hermanas... Tres de mis hermanas se han casado con chicos, con hombres, que creen que al dar la dote, al dotear a una mujer... El dote es un símbolo tradicional de la etnia fang en Guinea, para tú demostrar el amor que tienes y el interés que tienes para tener a tu mujer en casa y convivir con ella, tú pagas una dote. Pero... Pero... Anteriormente. Pero ahora, actualmente, la gente lo han diversado. O sea, la dote ahora ya es como si... Doy dote para mi mujer y ella ya me pertenece a mí y ella solo puede hacer lo que yo quiero. Y ya es como... Ella es un objeto para mí. Y... Lo digo porque... Porque mis puñados... Es así que tenían a mis hermanas. Mis puñados tenían así a mis hermanas. De hecho, una de mis hermanas se llama Milupa. Y ahí viene el nombre Milu. De Milupa. Entendido. Es una sonrisa dibujada en mi cara, pero no es obviamente del orgullo. Es un tema que se trata con... No es maravilloso. Lo siento muchísimo. Y bueno, estimo que este trabajo que estás haciendo es de alta calidad y va a ser su fruto. Ahora voy a empezar el video y vamos a ir saltando pequeños segundos a través de los videos de la película de Milu para que nuestros invitados puedan acceder al link y ver la película entera con un poco de tu explicación. Voy a empezar ahora con el primer clip. De acuerdo. ¿Qué razón estás de llegar? Amor, es que me han entretenido limpiando la finca. Ya sabes que voy tarde en esto de la limpieza. Las demás ya comenzaron a plantar. Y yo todavía sigo limpiando. Pues busca forma de limpiar más rápido. Si tú me ayudarás, terminaremos más pronto. ¿Ayudarte? ¿Ayudarte? ¿A qué? ¿Crees que yo nací para trabajar en la finca? Ese es trabajo de mujeres. Ahí tienen la primera representación. Veinte segundos. Ahora vamos a pasar, Juan Pablo, a una pequeña foto detrás de las cámaras. Muy buena, te agradezco que nos hayas enviado esto, porque nos dejes entender dónde estás tú, cómo estás viendo tú la filmación. Y vamos a pasar a la segunda parte del video. A ver otros segundos de la película. A ver otros segundos de la película. A ver otros segundos. A ver otros segundos. A ver otros segundos. Hola, amigo. ¿Ah qué? ¿Qué te ha pasado? Pero me ha pegado anoche, porque no quería hacer el amor con él. Hasta cuándo, hasta cuándo hija de Dios Vas a permitir que tu marido te maltrate de esa manera Como si fueras un animal del bosque Y aunque lo fueras, él no tiene ningún derecho de maltratarte de esa manera ¿Qué puedo hacer? Es mi marido, el padre de mis hijos Sobre mis hombros llevo su dote, 150 mil francos Mira mi lupa, hoy en día el gobierno ha puesto unas leyes Para defendernos a nosotras, las mujeres Existe actualmente un departamento que lucha contra la violencia de género Yo creo que ya es momento de que le pongas un alto a esa situación Denúnciale a las autoridades ¿Qué le van a hacer? Le van a poner un alto Incluso le pueden meter en la cárcel ¿En la cárcel? No En la cárcel no ¿Qué les voy a decir a mis hijos cuando me pongo el pulso y paris? No Aquí podemos ver claramente, Juan Pablo, la problemática que te tratas de explicar En la cárcel no Es que lo que pasa es que muchas mujeres Por miedo a esto que dice a la cárcel Porque muchas veces yo le dije a mi hermanita ¿Por qué no vamos a asuntos sociales a denunciar este caso? Y ella no quería Por miedo a quedarse sola con los niños ¿Qué va a hacer con los niños? ¿Qué les va a explicar mañana? Sí, entiendo Y bueno, ahora, según lo veo yo, gracias a todo tu esfuerzo Van a tener una voz en el país para poder entender un poco Que no es solo un problema que tienen ustedes Sino es un problema global también Voy a darle a continuación al próximo clip del video, Juan Pablo ¡Dios mío! ¿Qué te ha pasado? Mi marido Marita, no sé qué hacer No tengo algo de él Mi marido me ha echado de casa anoche Después de terminar de maltratarse Incluso mirando el tío que estoy aquí Si no quiero que me mate, que no diré si es a casa La casa que se ha construido con el sudor en mi frente Mi trabajo en la finca Es lo que acostume esta casa Que hoy en día me está echando Mira, no llores más Aprovecha esa oportunidad para rehacer tu vida ¿Cómo voy a rehacer mi vida? ¿Qué es tarde? ¿Cómo? Ni siquiera pude terminarme los estudios ¿Cómo comienzo ahora? ¿Cómo comienzo? ¿Cómo? 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 Su marido Que la ha echado de casa anoche Pero no Este hombre Pero papá No le gusta No sabemos que le conocemos Pero no No dijiste que tus padres viven en la ciudad Mis padres viven en el centro de la ciudad Incluso mi padre sentado conmigo Cuando le dije que ya no quería estudiar más Solo quería dedicarme a mi madero A mis hijos Pues hermanita Vete a la ciudad Busca a tu padre Dile que has regresado Pídale perdón Y dile que quieres seguir con tus estudios Lo mejor que puedes hacer Marcina Para que tu madre te respete Es poder valerte por ti mismo Cuando tienes un trabajo Que te sostiene Tu madre verá que Con o sin él Seguirás viviendo Y eso le hará tener El dinero que te respete Y te va a respetar Así es mi ruta Genial Juan Pablo Realmente genial Martín Cuéntame ¿Tienes algún comentario Por ahora de lo que hemos visto? Bueno Primero muchas gracias Por la invitación Espero que me escuchen bien Y gracias Por la oportunidad De charlar Y comentar Sobre esta Gran película De Juan Pablo Y además No hay mejor semana Para conversar sobre este tema Que esta semana Porque ayer fue El Día Internacional de la Mujer ¿No? Por lo cual Una gran oportunidad Bueno En realidad Tal vez rápidamente Comentar algunas reacciones Que me generan Estos fragmentos De la película La primera reacción Es que bueno Claramente uno de los tópicos Principales de la película Es la violencia de género ¿No? Y sin duda Acá Juan Pablo Lo que hace Es reflejar Una problemática Que es muy común Probablemente En Guinea Ecuatorial Pero también En la región Y además Es una problemática Global ¿No? Solamente para Para brindar Algunas estadísticas El 35% De todas las mujeres En el mundo Han sufrido Violencia física Y o sexual Por parte de su pareja Íntima O violencia sexual Por parte de terceros Y hay incluso Algunas escenas En la película Aún más fuertes Que las que hemos visto ¿No? A nivel mundial El 7% De las mujeres Han sido agredidas Sexualmente Por alguien En que no sea Su pareja Y el 38% De los asesinatos De mujeres Son cometidos Por una pareja Íntima Por lo cual Yo creo que La película De Juan Pablo Es muy muy importante Porque trae a la luz Y hace público Algo que suele estar Limitado A la esfera privada En muchos casos Hay constreñimientos Sociales E institucionales Para que estas cosas Salgan a la luz Con lo cual La tarea de Juan Pablo Acá es muy muy importante Y además lo hace Con una producción local De calidad Quiero tal vez Destacar dos o tres Cositas muy rápidamente La primera Es que al final Del primer fragmento El protagonista Masculino Dice Ese es un trabajo De mujeres ¿No? O sea Claramente Un estereotipo Respecto de Cuál es el rol De la mujer En la sociedad Es interesante Porque Lo que vemos Es que Por ejemplo Según el índice Un índice Que se usa Para medir estas cosas Que es el índice De mujeres Negocios Y la ley Una mujer En Guinea Ecuatorial No puede obtener Un trabajo De la misma forma Que un hombre Es decir Hay limitaciones Institucionales Al tipo de trabajo Que las mujeres Pueden acceder Por lo cual Y además De las leyes formales Hay muchos Muchos Constreñimientos informales ¿No? Lo cual Se ve también Reflejado En la segunda escena Que vimos Porque Su amiga La amiga De la protagonista Le dice Bueno Hay leyes Ahora que pueden Ayudarnos Y yo creo Y yo creo que Eso es un factor Importante Porque las leyes O las regulaciones Formales Son súper importantes Y necesarias Pero no siempre Son suficientes ¿No? Porque las normas Informales a veces Terminan importando Aún más Y en parte Ella dice eso Bueno Sí, están las normas Pero yo no puedo Ir a denunciar esto Por lo cual Creo que es muy importante El rol De En este caso De la contención Que ella tiene De su amiga Pero también De organizaciones De la sociedad civil ONGs Que a través De la región Por ejemplo Brinda muchos servicios Para las víctimas De violencia De género En algunos casos Con un enfoque En la salud En la justicia En otros casos Con un enfoque De servicios sociales Pero en general Digamos La prevalencia De estas organizaciones Es un factor clave Y a veces ayuda Incluso más Que las normas Formales Tal vez Otro punto Para resaltar Es El hecho De Bueno Algo que Resaltaba Juan Pablo En su comentario También El tema Del matrimonio Y el dote Y en muchos casos Estos matrimonios Son matrimonios De mujeres Muy jóvenes De hecho En línea ecuatorial El 30% De las mujeres Se casan Antes de los 18 años O son casadas Antes de los 18 años Y el 9% Incluso Antes de los 15 Años En otros países De las regiones Incluso Aún Más Grave La situación Por ejemplo En Niger En la República Centroafricana Y en Chad Siempre Es más del 60% De las mujeres Que Se casan Antes de los 18 años Y incluso Al interior De otros países De la región Como por ejemplo En el norte de Nigeria También es muy prevalente Y esto termina siendo Muy importante Porque digamos El matrimonio Temprano Termina estando asociado Con muchas otras cosas Que se ven reflejadas En la película Como por ejemplo La finalización La finalización de los estudios Antes de poder terminar La escuela secundaria Digamos La dificultad Para acceder a trabajos Y a trabajos de calidad Y también Digamos Una elevada tasa De fertilidad Que en línea ecuatorial Es de 4,4 Hijos Por mujer Entonces Eso hace que sea Muy difícil Lograr Lo que nosotros Solemos llamar Un bono demográfico ¿No? La salud De las mujeres Que no tienen Acceso a la educación Y que se casan temprano Tiende a ser menor La salud de sus hijos Tiende a ser menor Entonces también No se desempeñan También en la escuela Y al fin y al cabo Eso reduce La productividad En el futuro Por lo cual yo creo que Muchas de estas cosas Que están reflejadas En la película Primero Que son muy comunes En el país Pero también En la región Y después Si tenemos tiempo Podríamos hablar De algunas de las cosas Que Desde el Banco Mundial Tratamos de hacer Y que se ven reflejadas Por ejemplo En el plan de capital humano Para África O en la estrategia regional Educación Pero tal vez por ahora Voy a parar acá Porque seguramente Juan Pablo También tiene muchos comentarios Gracias Martín Juan Pablo Adelante Y a continuación De este slide Voy a poner El último clip De Milú Si tienes algún comentario Adelante por favor Bueno La verdad es que Martín Va detallando Parece que estaba conmigo Cuando Escribía Sí Martín La verdad Muy bien Muy buenas La verdad es que sí La verdad es que sí Es que este es un corto De 21 minutos De una película De 80 minutos Que ya os comenté El otro día Y hay muchas cosas Que no No se han podido Recoger aún En esta película Pero ¿Qué pasa? Hay muchas mujeres Incluso hombres Que desconocen Muchos derechos Que tienen Incluso que el gobierno Le reconoce Pero ellos desconocen De esos derechos Por ejemplo Cuando están en el río Porque ahí en el río Yo Yo Intento Ser la voz Del gobierno Ahí en el río Diciendo Las A las mujeres Que Hay El gobierno Ya reconoce Que tú sufres esto Pero tú tienes que ir Al gobierno Para que el gobierno Te ayude Porque muchas no van Y porque Dan por hecho De que No hay Así estamos Así Dios nos ha dejado Y si vivimos Pero no El gobierno Ha dispuesto leyes A favor Tal Pero muchas no van De hecho incluso ¿Por qué recojo esto? Porque mi propia Mis propias hermanitas Me tenían ese problema Decían que no Que no No hay ley Al final vas a ir No te vas a ir Y no querían ir O sea Ni siquiera para ir a probar Si alguien les va a escuchar No querían ir Cuando quedábamos Yo me quedaba con ella Vamos a ir mañana A las miniceras Para ir a denunciar A tu marido Ese día ya desaparecía De casa O sea Ya huían De mí Y eso Ocurre No solo con mis hermanitas Ni siquiera con las hermanas De mis amigos Con la mayoría De las mujeres Y ahí en el río Intento ser la voz Del gobierno Diciendo Existen ya leyes Venir Ir A saber Qué puede hacer el gobierno Para ayudarte De hecho Una de las cosas Que yo pienso Que puede ayudar A Un poco El tema este De De Matrato a la mujer Es que La voz Es que la voz Sea de La voz Sea de los hombres Porque Cuando una mujer Le dice a otra mujer Muchas veces Algunas no suelen Interversar No lo suelen entender Pero si un hombre Le dice a una mujer Tú tienes que estudiar Para que tu marido Te respete Es que Da más Da más fuerza Da más impacto Porque la mujer dice Hombre Otro hombre Con mi marido Cuando me dice esto Es que Igual Tiene más Tiene razón Porque cuando los hombres Hablamos En nombre de las mujeres Para con las mujeres Es que Da otra sensación Por eso Donde El marido De la vecina Le dice Vecina Para que tu marido Te respete Busca formas De valerte Por ti misma O sea Yo intenté Que 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 sea Que esa información Salga De la boca De un hombre De hecho La vecina Le dice Todo lo que Mira Vete Hasta la ayuda Pero la información Real Porque si queremos Empoderar a las mujeres Tenemos que buscar Que las mujeres Se valgan Por sí solas Que ellas mismas Puedan Buscar trabajo No depender Del marido Y ahí es donde Intenté Dar ese mensaje Si se capta Se capta Perfectamente El mensaje Juan Pablo De verdad Genial Es que hay mucho Que hay mucho Que comentar Yo no sé Qué tiempo tenemos Son muchas cosas No quiero Sí Sí La verdad Es que tenemos Un tiempo un poco Reducido Esperemos que en el futuro Podemos tener otras presentaciones Con tu permiso Voy a seguir Con el último clip Y luego seguimos La conversación Y tenemos Algunas preguntas También para ti Y si el público También tiene alguna Que otra pregunta Podemos responderla Voy a Voy a seguir Con el clip Buena señora Perdone que la moleste Ando buscando A la desagradecida De mi mujer Lleva desaparecida Tres años La he buscado Por todas partes Y me han dicho Que trabaje En esta empresa Por eso he venido A cogerla Para llevarla al pueblo Simplemente genial Juan Pablo De verdad Muy 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 bueno Martín ¿Algún otro comentario Del último clip? Y antes de hacerle Otras preguntas A Juan Pablo Sí Tal vez un comentario Breve Que es que Bueno Antes de esta escena En particular Se puede ver Que también ella Pudo continuar Sus estudios ¿No? Por lo cual Creo que un mensaje Fundamental De la película Es el de la importancia De la educación ¿No? Digamos Hay muchos efectos Que han sido estudiados Pero hoy Digamos Hay mucha evidencia De los efectos Multiplicativos De la educación Para dar un ejemplo En este caso Se refleja En el hecho De que ella Pudo conseguir Un trabajo De calidad En una empresa En este caso Pero digamos Eso refleja Estudios Que por ejemplo Muestran que Por cada año Adicional de educación En una mujer En África Subsahariana Aumenta sus ingresos Futuros En un 10% Y tiene muchos Otros efectos Por ejemplo Reduce Las tasas De muerte materna En un 20% Cada año Adicional de educación Aumenta La supervivencia De sus hijos Hasta los 5 años De edad Y reduce También las probabilidades De un matrimonio Temprano O antes De los 18 años Por lo cual En este caso Se refleja En la película Los efectos Multiplicativos De la educación Y que El poder Que tiene Para O el potencial Que tiene Para empoderar A las mujeres Y tal vez Un comentario Más Es que Yo creo Que Juan Pablo Hace un trabajo Excepcional En reflejar La realidad De la región Pero también No solo En reflejarla Sino En cambiarla Porque cuanto más Exposición Tenga esta película También tiene más Posibilidades De alterar La realidad Hay muchísimos Ejemplos De producciones Audiovisuales Tal vez en otras Partes del mundo Que han logrado Cambiar Digamos Normas socioculturales Sobre el rol De la mujer Por ejemplo Y por eso Creo que es importante Darle difusión A la película De Juan Pablo En este caso Puedo parar ahí Después tengo algunos Comentarios más Si hay tiempo Sí, sí Genial Marina Adelante Si tienes alguna pregunta ¿Algún comentario Sobre lo que hemos visto Hasta ahora? Sí, muchísimas gracias Juan Pablo De Martín Fue muy interesante Una pregunta Que tengo Para Juan Pablo Exactamente En línea Con lo que Comentó Martín Es la recepción De estas películas La gente ¿Cómo Qué reacción Tienen? Porque yo sé Que engañaste Muchos ¿Cómo se dice? Prices Awards Premios Premios Internacionales Pero no sé En tu país Cómo fue La reacción De la gente Creo que será Interesante Para nuestro Público También Escucharlo Sí Os comento Esta película Yo con mis Chicos Queríamos participar En el festival De cine De Guinea Festival de cine Que se hace Aquí en Guinea Y como yo tenía Planes De grabar Milu Los 80 minutos Entonces Fue como Mi plan era Hago que conozcan A mis actores Hago que conozcan A mis actores En el festival ¿Para qué? Para que cuando Vayamos a rodar La película Mis actores Ya son conocidos Y la gente Vaya a ir al cine Con más Más interés De Estos lo hicieron bien Y queremos ir La anécdota De esto Es que La proyección De este Este cortometraje En el festival Fecije 2016 La sala Que estaba Abarrotada De gente Estaba O sea Se oían Las moscas O sea Las moscas Se oían Todo el mundo Estaba Petrificado Pero O sea Nadie Se oía Los ruidos De que vienen Lejos Se oían Porque estaba Todo el mundo En silencio Todo el mundo Cuando termina La película Es cuando se levanta La gente Empiezan a aplaudirnos Porque al final Sabes que Cuando la gente Se cae así Tú sabes ¿Qué pasa? Porque cuando Han pasado Otras películas Y la gente Y cuando pasa Tu película Y nadie dice Ni siquiera Toce a nadie Entonces te quedas Así un poco ¿Les ha gustado? ¿No les ha gustado? ¿Qué ha pasado? La otra anécdota Es que Después de la película Me vinieron a encontrar Cuatro de mis amigas Cuatro de mis amigas Bueno, amigas del barrio Que nos conocemos Y me vinieron a decir ¿Por qué has llevado Mi historia al cine? Pero os estoy hablando De Amigas Que cuando yo Escribo Milu No pienso en ellas Ni siquiera Venía en mi cabeza Pero ellas vienen Después de la película A preguntarme Evan, ¿por qué cuentas Mi historia? Increíble, sí Eso me hizo ver Que Muchas mujeres Se identificaron Con Milu Hay muchas que no Vieron a decirme nada Pero cuando se ha proyectado Incluso en televisión Y en ella Muchas mujeres Han pensado Que estoy contando Su Su historia Me entiendo Bastante profundo La semana Eso sí Que también Es importante Que os diga La verdad Después del festival De cine Que fue en 2016 Donde Milu Ganó Premio a la mejor actriz Premio a la mejor actriz Que era realmente Mi objetivo Porque si ella gana Premio a la mejor actriz El año siguiente Si logramos La película larga La gente va a querer Venir a ver Cómo es Su interpretación larga Así O sea Pero después de 2016 Realmente No lo he publicado mucho El máximo que hice Es ponerlo en Youtube Nada más No lo he mandado a festivales Más No No lo he explotado La verdad Y Juan Pablo Cuéntame Cuéntame algo Esto es una pregunta Mía personal O darte una oportunidad Para que nos digas A todos ¿Cómo podemos ayudar? A pesar de darte Toda esta exposición ¿No? De exponerte A otro público A otras personas A otras caras En otros países ¿Cómo puedes percibir Tú una ayuda Para mejorar Esta problemática En tu barrio? Estoy hablando Solo obviamente De tu barrio De tu país Yo tengo claro Que mucha gente Se forma Riendose De sus propios problemas Y es un poco Mi plan Con Milu Yo quería Que un hombre Un señor Que maltrata A su mujer en casa Ve a Milu Y diga Pero esta chica Es tonta Pero él mismo Sabiendo que ese Es el trabajo que hace ¿Qué es lo que hace? ¿Por qué digo eso? La mejor manera Que yo Que podría Ayudarme Es Rodar la película Entera Si se puede Rodar Milu Completo Ya no Estamos hablando De una herramienta Que sirve Para Que Que llegue A todo el mundo Porque Las películas Se ponen En los canales De televisión Se ponen En internet Se difunden En los festivales De cine Se puede ver Si se pudiera Rodar La película Los 80 minutos Ayudaría mucho Ayudaría muchísimo Porque hay Muchísimas cosas Que están En la historia Completa De Milu Que no hemos No he podido Reflejar Aquí De hecho Si os dais cuenta Por ejemplo Cuando Milu Cuando Milu Llega Hasta el nivel Que está Que hasta Llega su marido Y no la reconoce Y dice Y está En el comienzo Abajo de la recepción Él tiene claro Que Milu No está capacitada Para trabajar En una empresa Tan grande Y cuando le dicen Que Milu La señora Milupa No es Porque para él Si trabaja aquí Tiene que ser moza ¿Por qué? Porque primero Él tiene claro Que ella No está capacitada ¿Y qué pasa Cuando él Encuentra Que su mujer Ya está Empoderada A nivel De que tiene La capacidad Primero se asusta Porque llega Un momento En el que Cuando él Llega Y la encuentra Ya empoderada Él dice ¿Y esto? Y He venido A cogerla Para llevarla A mi pueblo Cambia Empieza ¿Cómo hago Para que mi mujer Se venga conmigo Al pueblo? Entonces No sé Si estáis Viendo la diferencia Del lenguaje He venido A cogerla Para llevarla Al pueblo Y cuando la encuentra Ve Que ¿Qué necesidad Tiene esta señora Para ir conmigo Al pueblo Ahora? Entonces El lenguaje Cambia Ya no He venido A cogerla Sino ¿Cómo hago Para Que La lleve Al pueblo? Es importante Deciros Que A ver Estas películas Mías Que intento Siempre Dar algún Mensaje Yo sé Que las películas De Que siempre Tienen Una Moraleja Tal Muchas veces Mucha gente Se aburen De ellas Por eso Milu Realmente En su Tión original Es una Es una Película De reflexión Con Moraleja Pero Comercial O sea La idea Es que Si se proyecta Milu En una Sala de cine En 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 China Muy aparte Que las Mujeres Y los Hombres Se Identifiquen Esto me Pasa También A mí Que Disfruten También La Película O sea Que no Sea Aburida Que sea Una Película En la Que Uno Va Encuentras Que se Está Viendo Porque Eso A mí Me pasó Vale Gracias Milu Lo Grabé Yo Lo Edité Yo Puse El Guión Yo Pero Cuando Encuentro En Internet Tal Lo Pone Y Me Siento Empieza A Verlo Y No Me De Cuenta Que Ya Está Pelicado La Película Eso Le Pasa A Muchos A Muchos Amigos Míos Entonces En Síntesis Os Quiero Decir Que Nos Hablar A La Gente Decir A La Gente Señora Deja De Empoder A Que No 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 Enséñale Cómo Puede Hacerlo Porque Aquí En La Película Larga Milu Se Encuentra Con Una Asociación De Ayuda A Las Mujeres Que Hay Muchas Por Aquí Pero Muchas Mujeres No Van Eso Te Quería Preguntar Juan Pablo Entiendo Por Qué No Puedan Ir Pero Si Tú Nos Puedes Contar A Nosotros Por Qué Precisamente No Van A Buscar Esa Ayuda No Van Porque No Creen Que Les Puedan Ayudar Una De Las Cosas Que Los Hombres Que Intentan Dominar A Las Mujeres Hacen Primero Intentan Hacer Que Sepan Que No Sirven Solas Es Lo Primero Una Historia Personal Algún Día Yo Os Diré Quién Es La Protagonista Pero En Una Historia Personal Se Casan Un Hombre Y Una Mujer Tiene Un Hijo Y El Hombre Empieza A Dedicar Empieza A Dedicar Dejar Que Su Mujer Tenga Oportunidades Su Mujer Estudió Hasta Cuarto De Bachillerato Y Vienen Cooperantes Escuelas Profesionales Religiosas En El Poblado Buscando A Maestras Que Al Menos Hayan Llegado A Segundo De Bachillerato Y Su Marino Le Dice Que Si Va A Ese Trabajo Ella No Lo Va A Contar Sabes Entonces Obligatoriamente Ella Ya No Va Y Tú Vas A Ir Ahí Para Que De hecho El Marino Se lo Dice Ahí En La Película Incluso En Este Corto Conseguimos Meterlo Cuando Le Dice ¿Dónde Sales A Esta Hora? Porque Intenta Intimidarla Intenta Hacer Que Ella Tenga Claro De Que Ahí Fuera Te Mienten Yo Soy La Persona Que Siempre Te Dice La Verdad Y El Único Que Te Puede Cuidar ¿Sabes? Muchas Gracias Juan Pablo Porque Tenemos Solamente Un Minuto Que Diría Tenía La Opinión De Martín Sobre Eso Porque Lo Que Juan Pablo Dice Es Muy Importante Hay Las Organizaciones Pero Las Mujeres No Van Y El Asunto También Cómo Ayudar Juan Pablo Para Lograr El Capital Para Crear La Película Más Larga A veces Tienes Ideas Martín Gracias Marina Sí Primero Me Parece Importante Tal Vez Digamos Como Juan Pablo Dice Ocurre Muchas Veces Que Las Mujeres No Van Pero En Muchos Casos Es Porque Digamos Se Pone Toda La Carga O La Responsibilidad Sobre Las Mujeres De Que Ellas Son Las Que Tienen Que Ir Pero Pero Bueno En Realidad Por E Ejerce Violencia De Género Pero En Muchos Casos La Violencia Es Más Sistémica Incluso Institucional Y Las Instituciones Están Diseñadas En General Para Para Los Hombres Entonces A veces Muchas Veces Si Se Abre Digamos Un Lugar Donde Pueden Hacer Reclamos Pero Tal Vez Los Reclamos No Son Bien Recibidos O Los Procesan Hombres Y Realmente No No Tienen Digamos El Entrenamiento Necesario Para Atender A Una Víctima De Violencia De Género De La Manera Correcta Por Lo Creo Que Es Respecto De La Preocupación De Juan Pablo De Poder Rodar La Película En Su Versión De Largometraje Creo Que Es Muy Importante Porque Como Decía Anteriormente Hay Ejemplos De Producciones Audiovisuales Que Han Logrado No Solo Reflejar La Realidad Pero También Cambiarla Y En Ese Sentido Creo Que Sería Bueno Bueno Primero Eventos Como Este Para Lograr Difunción Y Tal vez Que Alguien Pueda Apoyar La Producción De Juan Pablo Es Muy Importante Pero Además Creo Que Es Importante Concientizar Sobre Los Roles O El Rol De Producciones Audiovisuales No Solo Para Reflejar La Realidad Sino Para Cambiarla Y Que Tal Vez Como Parte De Un Proyecto O De Una Inversión De Un Programa Social Se Pueda Apoyar La Extensión De La Película De Juan Pablo Perdón Sé Que Estamos Pasándonos Del Tiempo Así Que No Me Quiero Extender Más Muchas Gracias Martín Gracias A todos Los Que Nos Visitaron Y Estuvieron Aquí Con Nosotros Doy La Palabra Última A Juan Pablo Por Favor Te De Poder Hablar Sobre Mi Milde Película Yo No Lo Hice Pensando Que Algún Día Podría Tener La Oportunidad De Poder Hablar Lo Hice Pensando Lo Grabo Lo Lanzo Ahí Y Si Alguien Lo Ve Bien Si Consigo Que Alguien Se Identifique Y Vea Que Porque Mi Plan Era Yo Quería Que Yo Quiero Que Minu Hable Que Sea La Voz De Muchas Mujeres Porque Muchas Veces Cuando Tú Ves Una Película En Casa Y Tú Ves Una Situación Que Te Afecta Que Te Ocure A Ti Es Más Fácil Identificarlo Cuando Tú Y Tú No Te Das Cuenta Que Es Malo Pero Tú Ves Que Es Malo En La Película Porque Estás Viendo La Película Entonces Es Fácil Que Digas Entonces Esto Está Mal Esto Que Estoy Diciendo Está Mal Agradeceros De Verdad Esta Oportunidad De Poder Hablar Sobre Mi Película Desde Que La He Grabado No He Tenido Nunca Esta Oportunidad De Hablar De Ella Deciros Que El Cine Es Una De Las Herramientas Que Yo Personalmente Creo Que Puede Ayudarnos A Dar Conciencia Sobre Muchas Situaciones Que La Gente Pasa Tanto Hombres Como Mujeres Como Niños Y Hay Muchas Historias Aquí Que Contar Agradecer A todos Los Que Me Están Escuchando Deciros Que Los Que Podáis Si Si Entrais En Youtube Poniendo Mi Nombre Juan Pablo Iván Vais A ver Más Historias Mías Y Cada Una De Ellas He Intentado Que Que Diga Algo Que Diga Algo Sobre La Crítica Que Quiero Hacer En Este Momento Porque Ahora Estamos Hablando De Milo Pero Si Habláramos De Teresa Tendríamos Necesitaríamos Más Horas Si Habláramos De La Familia La Familia Que Es Integración Social De 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 Cuestiones Raciales Si Hablamos De No Estar Es Buda O Cada Película Dice Muchas Cosas Agradeceros De Verdad Por Haber Estado Ahí Y Cualquier Cosa Que Necesitéis Yo estoy Estoy Para Vosotros Muchas Gracias Genial Muchísimas Gracias Nuevamente Juan Pablo Gracias A Todos Los Que Nos Acompañaron Y Juan Pablo Cuenta Con Nosotros Estaremos Estaremos En Contacto Tienes Nuestros Contactos También Y Queremos Poder Seguir Colaborando Con Esta Misión Gracias A Todos Nuevamente Marina Gracias Por Estar Aquí Juliana Thank you Very Much For Helping Make This Happen Martín Nuevamente Genial Tenerte Tu Experiencia Se Siente Se Escucha Bien Genial Gracias A Todos Nuevamente Que Tengan Todos Feliz Día Para Repeter Esta Charla Está Engrabada Va Estar En El Catálogo También De La Exposición We Are Africa Somos África Y Así Que Va A Tener Un Acceso Mundial Y Esperamos Que Esto Va A Ayudar Juan Pablo Es Su Batalla Gracias Verdaderamente A todas Y A Todos A Vosotros